Si, claro que estoy llorando O es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida Y aplaudir que te vas destrozando mi vida O que al irte me vaya corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Y hoy te ríes de mí Te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Vas a pedirme perdón y no dudo Que me indigarás por un beso en mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemiga Lo que te mereces por abandonarme es que al volverte mande A chillar a otra parte No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro No vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indigarás por un beso en mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemiga Lo que te mereces por abandonarme es que al volverte mande A chillar a otra parte Que me despierta hacer En la vida me déjole Lo que te mereces por no